Este jueves 5 de diciembre Abre sus puertas Bocini Plaza Minash Las más prestigiosas marcas de ropa casual sporty de vecina Calzados y accesorios para caballeros Se dan cita en el almacén más espectacular de todo Panamá Nuevo Bocini Plaza Minash Te deslumbrará Bocini Lili libera tu cabello Lovely Myer para cabellos ligeramente ondulados Lovely libera tu cabello Lovely Medium para cabellos semi ondulados Lovely Regular para cabellos super ondulados La soltura y libertad que deseas te la dan Lovely Especialista en Relaxers Ahora con una fórmula especial para cada tipo de cabello Libera tu cabello Estás en TVN Haz feliz a mamá Figali Sí, en este día de la madre Hazla feliz con un precioso regalo de Figali De las más prestigiosas casas, finos cosméticos y perfumes Calzados y accesorios, delicada ropa interior Artículos para el hogar y lo último en colección de moda Figali En regalos En regalos, tú sabes lo que quieres La garantía Mesa para estéreo, 39.95 Mesa para televisor y DHS de 27 pulgadas, 49.95 Mesa multiuso, 16.95 Econo Abacus, desde 39.95 Pedestal para plantas, 9.95 Esquineros de metal, 14.95 Abacus, 79.95 En muebles, tú sabes lo que quieres La garantía Muebles Arrancó la calza locura navideña Y dándole zapatazo a los precios altos de Gogalax Que son Sí, sí, sí La calza locura En Galaxi Increíble Tauro FC Número 1 En zapatillas casuales De 29.95 A 9.95 Agárrense las LG Clásicas de niños y niñas 100% Cuero de 39.95 A 19.95 Las legítimas LG Para toda ocasión Sacrificadas de 34.95 A 16.95 Lo máximo La china Carroquí Para todos los niños De 24.95 A 7.95 Y algo muy sensacional Los últimos patines de llantos lineales Y con luces de 69.95 A 29.95 A punta de zapatazos Esto sí es una verdadera calza locura De precios bajos Venga como un cometa Galaxi Avenida Central Río España Calidonia 5 de Mayo Y los Pueblos La calza locura En Galaxi Para que la competencia Te quede bien De estrella Mi corazón Por él y crema El sol Cerca de ti Corneto de Walz Una delicia con corazón Un crujiente cono azucarado Relleno de suave y cremoso helado Rico chocolate y exquisitas avellanas ¿Tienes tú un corazón de crema? Corneto de Walz lo tiene para ti De dueñas con lucir sexy Dinámica Juvenil Y moderna Como Nanny Solo hay un solo lugar Van a ser Calle 50 Y el dorado ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál crees que es más inteligente? ¿Cuál crees que es más amistoso? ¿Crees que alguno es peligroso? Responde estas preguntas Después que veas El show de bocas y delfines de Acapulco A partir del viernes 15 de noviembre En Vía Transítica Al lado de Raenco Entrada general Tres balboas niños Cinco balboas adultos Lunetas Siete balboas Parco Diez balboas Oye ¿Crees tú que puedes hacer esto? Para esta Navidad El Super 99 y Gago Le traen de Estados Unidos Su pavo Y también su jamón Y muchas delicias congeladas Con calidad importada y nacional De primera Solo en su Super 99 y Gago Plantas La solución de la naturaleza La contaminación ambiental Plantas Color y Vida Plantas Un regalo excelente Un gran surtido de plantas Llenas de flores y de follaje En exclusivos arreglos para regalo Plantas El tigre verde Para estas Navidades Decore con Bébica Aprovecha nuestro surtido y precios De los finos muebles Baker Century Y Heckman Todos con descuentos del 20 al 50% Baker Century Y Heckman Con descuentos del 20 al 50% Solo en BBK O Barrio Calle 54 Ahora para ellas 18 balboas por cincena Su calzado a crédito En Credicib Y recuerde Solo con su ficha y cédula Me lo llevo ya Aprovechen Precio y Variedad Su calzado a crédito En Credicib Amiguito Tengue con lo mejor Rivelino Extraordinaria variedad y estilo Para resaltar tu personalidad Y para que puedan costar Y para que puedan costar Y aquí precios Trae la moda normal Rivelino Otra exclusividad de Dormal Cómpralos desde 59.50 Con el día de tu nuevo año a la moda A la moda normal Con precios para festejar Ofertas de Navidad en Casa Gala Estufa Nifato Cuatro quemadores y horno 89.99 Refrigerador a 14 pies cúbicos En escarcha 498 Brave de una puerta 288 Comedor o mesa Y cuatro sillas 178 Salas a pesada Pechocha 188 Colchones de resortes dobles 46.99 Tres cuartos 39.99 Camas completas 99 TVA color insalto De 14 pulgadas 158 De 20 pulgadas Con control remoto 248 VHS Cuatro cabezas 188 Casa Gala Frente al hija del casino Con entrega Gratis Llegó la hora Del desafío final Abre sus puertas Buffalo Store Ven y desafía La moda cuanto antes Porque todos Los jeans Te cuestan 30% menos Solo tenemos Los mejores jeans Los tuyos Únete al clan Buffalo Buffalo Store Los pueblos Actitud sin teorías Se salvó El fin de año Si Durante todo el mes De diciembre Medio Panamá Estará en Pícolo Pagando solo la mitad De precio de las camisas Pantalones Sweaters Jeans y accesorios Se salvó el fin de año Llévate lo último De la moda casual Puede de vestir Y paga solo la mitad Del precio No te quedes Sin tu mitad Medio precio En Pícolo Apresúrate Apresúrate